mmm bueno querés engolar papayito traerte un montón de papas miren así como esta llena de aceite si no vas a comer y si vas a comer solo pura gaseona te va a quedar así en basura no pura tabla como le dijo el lobo a la 80 mire le dijo yo tengo buenas nalgas le dijo el lobo a la 80 y ahí le dijo usted no tiene nalgas, nalgas tengo yo y le hace así mira Ro ay no pura tabla si usted en la cama le dijo el lobo a la chantia ok yo voy a decir algo antes de empezar y lo quiero decir porque mejor aclare no mira pues ve que esta mujer ya esta fuera de todo este barguejo exacto y la gente dice Roma si ya esta afuera porque lo que casi ya no lo queremos ver ahí está también porque te vea la gente ahí está miren miren si alguna persona le mandan una ayuda cualquier cosa sea quien sea o sea quien sea verdad que se haya ido no pues debo entregársela o cualquier cosa pues debo hablar con ella o no se pero hay un tema muy importante que tengo que tocar pero yo creo que en este momento no lo voy a hacer entonces ryan creo que viene a otra cosa si no me equivoco y vamos a hablar de esto este del tema de Titi de que no se salió como un video con Willy y todo eso entonces eso lo voy a ver en el canal de Willy y yo voy a hablar con él voy a hablar con la patoja y un montón de cosas va entonces no lo voy a decir aquí porque me voy a adelantar y yo creo que este video puede ser que se lance antes y después después lo voy a ver pero eso si no se que venir Brian ahí te mandé yo la la info a mi ajá ok no 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 es una salvedad a a miren pues Antes de que la gente diga Roma, pero si Este, Laraceli Por qué lo está grabando Por qué todavía sale con Bols O sea, según Bols ya la había despedido Yo le tengo una respuesta A todo eso, por eso les pregunto Les digo a ustedes, no sé si va a salir Este video primero O va a salir primero el video Donde yo ya expliqué a Willy Y a Nadair Porque son con ellos dos Pero, si estamos haciendo esto Es porque quizás estamos atrasados O adelantados de los videos Que ya se han hecho Ok Entonces, mira Laraceli Yo te voy a decir algo Hay unas personas que están diciendo ¿Verdad? Vos hiciste un en vivo Cuando estaba Yo hice un en vivo también Hablando referentes sobre eso Que Laraceli Pidió Este Dinero Para su cumpleaños Tik Tok Derecho Tenemos que pedir Porque no nos van a cerrar la boca Con pedir Allá que la gente le mande Pues ya es otra cosa Igual yo Pedí para mi cumpleaños Y gracias a Dios Recibí como 50 dólares Solo de regalos Así 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 Más que Laraceli Ah sí Yo recibí Yo dije Muchachas Por si ustedes Quieren echar para la agüita Me dijeron Bueno Dijeron Feliz cumpleaños Y me mandaron sombreros Gordo ¿Vos viste el títico que hice un día? ¿Cuándo? No sé qué día Lo hice Yo no lo vi Y me tiraron Y todavía de parte Me dijeron Aquí en Paypal Te mandé unos 40 dólares Yo sé que vos No lo necesitabas Me dijeron Pero echaste un agua A la salud de nosotros Vivo pues Ahí está El cuentazo Yo dije No más Por si usted Por si le salga algo ¿Verdad? Sí Pues Entiendo Ok La cosa que esta mujer Hizo es Eso en vivo Donde estaba Pidiendo Pidiendo Porque como obviamente De eso se trata Pero Mirar a Selly Desde el día En que vos Yo te dije Que ya no vas a trabajar acá Y con Titi Ahí están los lagartos Porque vos mantienes lagartas Vos sos cazalagartas Le llamo yo a eso No es que Me caiga mal Y tenga odio Contra las personas No ¿Por qué te digo cazalagartas? Porque Después de que yo saqué Ese video Que te despedí Vos se hiciste un en vivo Y mucha gente Que ya te había Explicado Hablado Insultado Diciéndote de todo Ay Te dicen Ay Dejen a la Selly Pudrecito Es una niña Y quien más Puede hacer eso Ya sabes ¿Verdad? Mira Mira Me mandaron las fotos De los textos Ya con la señora Espero que las personas Que tanto se han burlado De la Selly No tengan hijas Dice Nosotros los chapines Somos de trabajo Chingones De quien usa O sea que Es la misma persona Que está como Queriéndose decir Ahorita que la Selly No está Hoy es el mero día Donde yo Seré la amiga De la Selly Pero no es así Ahorita Y para no llegar tan lejos Para no llegar tan lejos Cuando yo te dije Cuando yo despedí a esta mujer No tenía Ni un centavo En la bolsa De su ayuda De ayuda Para su cumpleaños Pero solamente Dije yo Que ya no Una de las personas Le comunicó con vos Y te soltó algo De platica Como quien dice Contame Mama Contame Pero yo digo una cosa ¿Qué quieren Que quieren Que la Selly Diga De mi De vos O sea Que es lo que yo quiero O sea Que información Quieren saber Y la Selly Sabe de quién Nosotros hablamos ¿Sabes de quién? De las señoras Siempre que Ella Dijo Pero yo Sé que yo No tengo Nuestra señora No tengo contacto Ella Se trata La manera De comunicarte Como hacerte La buena Como yo Ya dije Que te soltó Pero si Se conoce La voz Quien es La persona Porque yo Sé Cómo Es la voz Y quieren ver Cómo hacer Vos Para que vos Diga Sí Fíjate Sí Pero yo No está Para adelante Y no le hago Como hacer De nada Con la señora O sea Ok Mira Yo nomás Te digo Cómo es Porque te digo Que vos Es cazalagartas Yo le digo Cazalagartas Porque vos Te gusta Mantener Lagartas Todos ¿Por qué? Por esa razón Porque Piensa que tal vez Vos Le vas a decir Algo Pero anyway Anyway No me interesa No me interesa Yo solo te vengo A decir nomás Porque ya no me corresponde Están hiciéndote Un montón De cosas Araceli ¿Qué he dicho yo? ¿Qué te dije yo? Cuando hablé con vos Aquí Desde tu cumpleaños ¿Qué te dije qué? Cuando Cuando yo hablé con vos Acá Te dije Araceli Yo voy a hacerlo en vivo ¿Qué te dije yo Que hicieras después? Que no me importara Ah De que Que sí No celebraron Nada más ahí Ok Cuando la Yo dije a la Seli Si alguien te pregunta Te hicieron tu cumpleaños Decirle que sí Si alguien te pregunta Mire ¿Cómo fue tu cumpleaños? ¿O fue así? Eso fue lo que le dije a la Seli Pero ahorita La denuncia Se no lo dice en vivo Pero digamos Que si hay un caso Ellas Le preguntan a la Seli Y celebraron tu cumpleaños Si un caso Ella va a decir Sí Fíjate que lo hice Me hicieron esto Me hicieron serenata La 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 Entonces Quiere decir Porque sí Le contaste a alguien Me hicieron serenata Pero ¿Quién es? Dios no le había contado ¿Quién es? Moments please Moments please ¿Qué? Mire Yo ayer en el en vivo Muchachos Yo les voy a decir algo Yo en el en vivo Día que se les celebró Cumpleaños A la Seli Y todo Si está bien Puse la foto De qué color era La Lagartija Ajá No era la lagartija No era la lagartija Ahí Y era Y los globos Están despedidos ¿Qué molesta? Es cierto Si puse la lagartija Pero era de color azul Y eso Es obvio Entonces Total Total De que Desde que esta mujer Se fue Eso Están cuestionando Y eso Venimos a aclarar Ahora dice La gente Tener cuidado Roma Porque La Araceli La China Vamos a mencionar Vamos a decirlo Para que sea Más claro Está interesada En ser amiga De la Araceli Y Kelly Para que le pase Información Pero La gente Cuando se refiere Información ¿Qué información? O sea Día lo que yo no sé Brian O que no sepamos Nadie ¿Qué información Supuestamente Cree que son Pues Yo no lo voy a entender Yo lo que Lo que Trato la manera De entender Ahí Es que como Por ejemplo Si nosotros Acordate que nosotros Grabamos videos Y tal vez Información Quiere decir De que Miren Así como Se filtró Esa vez De la 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 playa Esa es Pasaron Información Que aún No ha salido Y se adelanta Yo siento Que eso Esa es Lo que Va Quieren 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 Decirle Mira O que Hacen O algo Así Eso Me imagino Yo Porque Información Información Magno Creo Pero Mira Pues Bueno Porque Decime Si 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 yo No cuento Lo de mi Vida Privada Nadie Lo va A saber O sea Si yo Es lo que Dijiste Vos Temprano O sea Que Vamos A decir Que A dos Personas Solo Le interesa Eso Nomás No Quieren Saber Que Me Pasa A mi Estoy Enferno Ellos Lo que Quieren Saber Es Si Nosotros Por Ejemplo Este Video Que Estamos Grabando Ahorita Pero Si No Vamos A subir Ni Mañana Ni Como Dijiste No Sabemos Que Día Pero Aún No Lo Ha Subido Pero Ella Ya Pasó La Información De Que Hablamos De Ella Esa 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 Información Pero Tiene Algo En Roma Vino Y Grabó Un Video Y Estuvo Hablando De Que Yo Mantengo Lagarta Lagarta Esa 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 Información Que Podría Pasar Laraceli Pues Eso Entonces Eso Esa 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 Llamas Información Mira Muchachos Yo No Si Una Cosa Eso Da Igual Lo Que Da Esa Más Polémica De Que Hablar Si Te Das Cuenta La Otra Vez Cuando Se Perdió La La Chentía Con La Chentona O Sea Más Más Nos Dio Que La Gente Decía Sabes Cuál Es Lo Bueno Que Nadie Nadie Tenía Ninguna Prueba Mira Mira Hay un pedacito Mira Dejémonos De Pajas Dejémonos De Pajas Porque A veces Piensan Las Personas Que Uno No Se Que Está Ocultando Dice La Gente Que Esa Mujer Es Amiga De La China Y De La Lo Ok Está Bien Araceli Yo Con Todo Derecho Te Puedo Decir Hay Otra Loba Pues Si Pero Es Loba Es Loba Loba Dice Yo tengo una china y una loba No Vos Chino Es otra Eso no sabía Yo Vos China Vos China Joven Aquella China Gorda No Pero También Marimacha Así Vos Te gustan los hombres Me encanta A aquella le gusta la Le gusta la Nonga No No le gusta la Nonga Le gusta Le gusta Tortear Tijerear Tijerear Dice Vos Te la Tijerear Ah no Vos No Llega Que son Ellas Igual Que la Es Cierto Bueno Continuamos